¿Este? ¿Este juega en el fútbol? ¿Esta es el Messi? ¿Delegado? ¿Cómo estamos? Es el mejor que tenemos en casa, esos dos que están ahí. ¿Ah, sí? Lo mejor es poner Galicia en el grupo que nos toque. No, no, sin permiso. Y nada, y eso, muchísimas gracias por recibir. Delegado de Fuentes, de la Xunta, un es deportista. Nuestra ciudad está pasando un momento muy difícil y estas cosas nos gustan. Bueno, esto es bueno para nosotros, para los que nos trae y nosotros que haremos el presidente. Como el dicho sobaco, estamos encantados. Todo el mundo sabe como una persona. Muchas gracias. 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 Gracias.